El derrumbe de arena y concreto sepultó a los obreros cuando ambos se encontraban realizando trabajos para la construcción de una casa en la asociación de vivienda José Olaya en Chorrillos. Los bomberos tuvieron que utilizar maderas y fierros de construcción para acercar la zona de rescate. Los trabajos eran arduos. Dos horas después se pudo ubicar el primer obrero cuya cabeza y mano asomaba entre los escombros. Jesús Torres Rivera de 39 años fue estabilizado con suero y se monitoreaba al detalle sus signos vitales. Sus familiares angustiados llegaron hasta la obra. Tras casi cuatro horas el hombre pudo ser retirado del lugar. presentaba una fractura en el brazo y golpes en el vientre rápidamente y tras una breve evaluación fue trasladado al hospital Casimir Ulloa. Lo que se ha hecho lo primero es la atención al paciente que ha sido hidratarlo mediante suero y dándole oxígeno. El trabajo ahora se concentró en el rescate de Miguel Ángel Pianto López quien no logró sobrevivir al derrumbe. Su familia aún no podía creer lo sucedido. Cuentan que solo horas antes habían estado juntos. Ha tomado desayuno, ha salido de la casa normal a trabajar. Algunos trabajadores que se encontraban en la obra al momento del derrumbe aseguran que Miguel Pianto fue quien les dio la voz de alerta, por lo que pudieron escapar. El que ha fallecido ya él no pasa la voz a nosotros, él no avisa que se venía el muro, el muro de construcción se venía y bueno, hemos racionado. La víctima estaba casado y deja tres hijos en la orfandad. Según se supo, ninguno de los trabajadores contaba con las herramientas necesarias para realizar la construcción que no contaba con licencia. Gracias. Gracias. Gracias.